Por directrices del Ministerio de Educación, a partir de hoy los docentes inician nuevamente sus labores presenciales en las diferentes instituciones educativas. La Secretaría de Educación Departamental analizará hasta el 12 de julio si se puede iniciar presencial o no. Así es, sí señor, a partir de hoy 28 de junio hasta el día 12 de julio estarán los docentes y los estudiantes ya normalmente en clases en la modalidad que se venía antes de iniciar el receso escolar. Esto quiere decir que las instituciones educativas que estaban en alternancia deberán también programar sus clases de manera virtual o trabajo desde casa hasta el 12 de julio que se tiene la fecha probable según el Ministerio para iniciar con la presencialidad. En este momento nos encontramos en alerta roja en condiciones de salud, una emergencia hospitalaria en todos los hospitales de referencia y también nos encontramos con un porcentaje de morbilidad y mortalidad bastante altos. Entonces, en este momento, así como está en la situación de salud, no es recomendable ni es oportuno nosotros iniciar una presencialidad. Lo que vamos a hacer es hacer todo el alistamiento, la adecuación de las aulas, hacer el diagnóstico, la caracterización, solicitar la autorización de los padres si ellos autorizan a que sus hijos vayan a la presencialidad o no y hacer todo el trabajo de caracterización y diagnóstico. La secretaria de Educación Departamental de Arauca, Maricel Ortiz, manifestó que el 12 de julio del presente año se define si retornan las clases presenciales o no. Ya una vez lleguemos al 12 de julio, si las condiciones de salud prevalecen como están ahorita, todavía no hay garantías para iniciar una presencialidad y seguiremos como vamos hasta el momento. Una vez disminuyan los casos y bajen la alerta roja y disminuyan los porcentajes de ocupación camas UCI, aumente el índice de resiliencia en el departamento de Arauca, estaríamos hablando de condiciones favorables para iniciar con el proceso de presencialidad. Hasta el momento pues no están las garantías, no están las condiciones, por lo tanto seguiremos trabajando en la modalidad que se venía, trabajo desde casa, virtualidad, entrega de guías, en general pues las diferentes modalidades que se venían desarrollando. Según la funcionaria, por el momento los docentes deben iniciar sus labores académicas desde sus casas y los directivos deben de realizar un estudio de adecuaciones en sus instituciones. Sí, hay dos situaciones, una es que a partir de hoy ya regresamos normalmente a clases, docentes, estudiantes en la modalidad digamos trabajo desde casa, pero a su vez también está el trabajo que deben hacer los directivos docentes con sus docentes al interior de las instituciones educativas para hacer todo el diagnóstico y alistamiento de las instituciones educativas y de las sedes para garantizar que a partir del 12 de julio tenemos ya las puertas abiertas de las instituciones a la presencialidad. Con esto no quiere decir que es que ya vayamos a iniciar independientemente como estén las condiciones, no, lo que sí vamos a hacer es hacer toda la organización y hacer todo el alistamiento porque tenemos instituciones educativas que así como salieron el año pasado a hoy los directivos docentes y docentes no han vuelto y las instituciones se encuentran en condiciones bastante precarias. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Empezar a hacer las jornadas de aseo, desinfección, verificación del diagnóstico de necesidades, implementación de los protocolos de bioseguridad y en general hacer todo el alistamiento, sea que regresemos a la presencialidad el 12 de julio o sea que todavía no, pero sí ya debemos hacer presencia en las instituciones educativas, aún más aquellos docentes que ya tienen el esquema completo de vacunación. Los maestros no deben de preocuparse por el horario laboral porque ellos deben de trabajar, son las horas establecidas por la ley. Sí, pues los docentes no van a incrementar sus horas de trabajo, a ellos se les pidió elaborar una propuesta pedagógica donde van a decir cómo van a distribuir sus horas en la presencialidad y con los niños que están trabajando desde casa. Ellos deben cumplir sus horas que tienen asignadas para que los docentes tampoco vayan a tener sobrecarga laboral. Entonces, deben hacer esa distribución equitativa posterior a la caracterización que ellos hagan con los padres de familia para saber en sí cuántos niños estarían en presencialidad y cuántos estarían trabajando desde casa. Una vez tengan ellos ese diagnóstico, pueden acomodar sus horas labor para que puedan hacer esa distribución y puedan acomodar su horario laboral sin tener que representar para ellos una sobrecarga laboral. Por el momento, en Arauca se mantiene la alerta roja hospitalaria por el incremento de los contagios del COVID-19 y las unidades de cuidados intensivos UCI que se encuentran en un 100%.